Vibra Esta es Vibra en las mañanas Hola amigos de Vibra Bueno, en mi experiencia No, nunca hay un sueldo para Para la mamá que se queda cuidar sus hijos Cuando hay, obviamente, una pareja Lo viví con mi primer hijo Yo tomo la decisión de no trabajar más Porque el horario en el lugar donde trabajábamos Era desde muy temprano en la mañana Hasta muy, hasta tipo 10, 10 y media de la noche De domingo a domingo Entonces, no, yo tomo la decisión de retirarme Y yo me encargaba de todo lo de la casa Y no, nunca hubo una remuneración Y pues se dificulta aún más cuando uno es mamá sola Uno es madre solitera Obviamente tienes que pensar en trabajar Mantener tu casa Mantener tus hijos al día También en mi experiencia Estaba trabajando en una empresa Las personitas que me lo cuidaban Empezaron a meterte con mis hijos Y pues nada, tuve que tomar la decisión De nada, estar en mi casa Trabajar en mi casa Estar pendiente de mi casa Estar pendiente de colegios, de jardín, de todo Pero desde mi casa Es difícil, sí, porque los ingresos no son los mismos No tengo un sueldo fijo Pero pues primero lo primero Y pues creo que a nadie le gusta que se le metan los hijos Mi corazón no late y corazón vibra A mí me parece imposible eso que ya dices Que es imposible Por un lado necesitas dinero para estar bien con los niños Por otro lado no hay ninguna especie en el mundo Que necesite tanto acompañamiento en el crecimiento Como el ser humano Es decir, la mayoría de especies al ratico ya aprenden Andan solos, cazan, pueden irse Un niño necesita ser Y además con todo lo que hemos hablado de revolución mental Cae uno más en cuenta De que un niño necesita ser visto Necesita conexión Necesita tiempo de calidad Para lo cual la mamá debe estar bien emocionalmente Pero para estar bien emocionalmente Necesita tiempo para ella Pero también necesita dinero para poder estar Entonces necesita laborar Entonces es un tema imposible Y también la mujer se expone muchísimo Cuando está en una relación En la que no tiene dinero El día que yo me voy a ir de mi casa El día que yo me quiero separar Que no estoy bien con mi pareja Obviamente eso se va a convertir En un tema de manipulación Va a ser muy poco el hombre que diga Ay, si tú te dedicaste a la casa Tú de verdad ayudaste mucho Sin ti nuestros niños no tendrían la vida que tienen Ven y yo te reconozco todo esto Es imposible Yo la otra duda que tengo carecita Es con las situaciones que están contando Si la decisión se toma Es porque es la mamá Y es la que toma esa decisión Porque uno pensaría también Que si se toma esa decisión Se toma basado en el salario de los dos O sea, quien gana más Y renuncie el que gana menos O sea, si es que fuera esa la decisión Pero si tu decisión termina siendo muy tomada Desde porque es la mamá Le toca renunciar Carecita dice que es imposible Ese es el pan de cada día De las mujeres en Colombia Y en este continente Sobre todo si son madres solteras Y bendito sea mi Dios El papá cumple con su cuota Igual le toca estar recogiendo y todo Porque el tipo pues mínimo va 15 días El sábado por la noche Entonces es la realidad hoy O sea, es lo que hay que hacer Así que Mucho cuidado con su plan de planificación Ojo pues Buenos días amigos de Vibra ¿Cómo están? Buenos días Yo pienso que es posible Cuando se trata de encontrar el equilibrio Por mi parte Con mi esposa decidimos que yo no trabajaría Que yo me quedaría cuidando al niño Al menos hasta después del año Bueno, al menos que tuviera el año cumplido Y fue así Al año y medio yo inicié a trabajar Sin embargo pues Para él poder suplir todos los gastos de la casa Tenía que trabajar De domingo a domingo De 8 de la mañana a 8 de la noche Y era muy poco el tiempo que nos quedaba libre Él nunca se quejó de temas de dinero Incluso daba prioridad a los gastos del niño y a los míos Y yo trataba de hacer diferentes cosas desde la casa Vendía zapatos Vendía ropa Pero sí fui muy feliz de poder tener la oportunidad de estar con mi hijo Porque me daba mucho temor No saber quién lo iba a cuidar mientras yo trabajaba Y ahorita es la hora Donde cuando ya empecé a trabajar El niño dice que le gustaría estar con alguno de sus papás en la casa Aunque ya tratamos de el trabajo que yo encontrara Al menos fuera de lunes a viernes Y con horario de oficina Para poderle garantizar a él un poco más de tiempo Ella se escucha muy contenta Es que hay una cosa que quiero poner sobre la mesa Y es no necesariamente el hecho de que la mamá esté en la casa con los niños Los niños van a estar mejor Puede que sí Sí, es verdad Pero puede que no Claro Hay mujeres que están en la casa furiosas, desesperadas, histéricas y con la chancleta lista En crisis En crisis Entonces no garantiza Y no necesariamente el hecho de que la mamá esté estresada en la oficina O tenga mucho trabajo Quiere decir que el niño vaya a estar peor Hay mamás que organizan muy bien para hacer sentir a los niños Que cuando están con ellos Pues están plenos y que son importantes para ellos Entonces a mí me parece que eso es muy importante Porque hay muchos niños de verdad con la mamá en la casa O con los papás en la casa o lo que sea Que la pasan súper mal Entonces entiendo y obviamente ayuda Y qué bendición Pero perdónenme, pero no es garantía Póngale la musiquita triste acá, dale, por favor Pánica ya Vibre las mañanas El único show de la radio donde tu corazón no late Vibra Esta es Vibra en las mañanas Hola gente El tema es complejo Yo después de pandemia no conseguí trabajo Y soy amo de casa Decidí ser el amo de casa Y la verdad Es bastante difícil Porque muchas veces es una labor que no es agradecida Por no decir que siempre Entonces es difícil porque muchas veces uno necesita Así sea para darle el regalo a la esposa o a los hijos Y toca estar pidiendo todo el tiempo Y eso lo ha sido un poquito complicado Un abrazo Cuídense mucho y felicidad Me encanta lo que él dice Porque primero Primero Cuando que lo diga un hombre Tiene más relevancia Yo me acuerdo cuando yo me quedé La época de la lactancia Con mis niñas Pues la época de recién nacido Cuando nació la segunda niña Y me quedé cinco meses sin trabajar Y con las dos Jue pucha Era durísimo Si mi trabajo es duro Esto era como ocho veces más duro Era durísimo Durísimo La casa es durísima Súper desagradecida Todo se ensucia Todo es recoger todo el tiempo Todo es estar detrás de los niños La actividad física, mental Y de todo es durísimo Durísimo Y nadie lo... Tranquila Karen Ay pero... Esta es... Pero pasó Karen Libra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Libra Esta es... Libra en las mañanas Hola amigos de Vibra Hola Pues yo... Tengo dos hijos Uno de 17 Y una de 14 años Cuando tuve la niña Un segundo hijo Pues por temas De cuidar De... De que era muy bebé Para dejarla en la casa Y que es muy complicado Que le cuiden a un bebé Pues... Me retiré de mi... De mi trabajo Pues vivía con el papá De mis hijos Y pues él me dijo Los niños o el trabajo Pues yo decidí Los niños Yo ganaba un mínimo Ganaba más Uy... Me quedé en la casa Fue la experiencia más bonita Fui feliz Los crié Los llevaba al colegio Los recogía Les hacía su comida El mantenía todo el día A ellos y al papá Pues el papá Él quedaba todo en la casa Y si él también a veces Me daban la tarjeta Para que yo retirara el sueldo Para que yo lo manejara Pues... Yo manejaba mejor El dinero que él No me arrepiento Fue feliz La mamá más feliz El haberlos visto crecer Pero... Haberlos llevado al colegio Haberlos visto Dar su primer paso Haberlos llevado de urgencias Cuando estaban enfermos Correr por ellos Pues fue lo más bonito del mundo Ahorita ya trabajo Ya me separé Y pues en algún momento Yo sí me arrepentí De haberme quedado en la casa Por temas económicos Pero pues Al verlos Que ellos fueron felices Y que tuvieron a su mamá siempre Pues... Pues fue muy bonito Los gastos Sí, en algún momento También se tornaron complicados Porque pues... A veces nos veíamos Un poquito alcanzados de dinero Pero pues igual Yo hacía cosas en mi casa Entonces yo vendía revistas Hacía cursos Como para... Para hacer... Alguien Pues también Ganar Desde la casa Pues con mi dinero Pero pues el estar con los hijos Yo creo que Lo supera todo Pero... Eso fue lo que me pasó Amigos de Vibra Corazón latino Corazón vibra A mí me gustó mucho Por ejemplo No poder arreglar A las niñas por las mañanas Las dos La semana que Tuve que estar fuera del programa Y por la mañana Las levantaba Y las bañaba Mil O sea me imagino Que a largo plazo Se cansara uno Pero era muy bonito Como poder estar con ellas En algún momento Ese mensaje Hubiera sido como La conclusión del programa Porque hay historias Muy felices También con este tema Por ejemplo Mi mamá Mi mamá Se salió de trabajar Cuando nació mi hermanito Y nosotros somos cuatro Conversó con mi papá Dijo En vez de pagar una señora Más bien Pues Pues Si Ella se queda Y se quedó Pero cuando Nos pudimos juntar Los cuatro Hace poco Ajá Porque cumplieron 50 años de casados Y yo veía a mi mamá Mirándonos a los cuatro Y era como su recompensa Claro Gigante en la vida O sea un regalo Y todos llorando Y es que también Cuando uno no Cuando uno no lo puede hacer Por ejemplo Yo la semana pasada Bueno muchas semanas Tengo semanas de trabajo Muy intenso Y la semana pasada Especialmente Pues trabajé Desde antes de las 6 de la mañana Todos los días Hasta las 8 de la noche Hasta muy tarde Y yo anhelaba mucho Que llegara el sábado Bueno el domingo Para estar con mis hijas Y es el día que yo juego Con ellas Y yo trato de estar Concentrada en ellas Y bueno mucho Y el domingo De verdad Me caía del sueño O sea no podía Del cansancio Claro lleva uno Toda la semana Sin dormir nada El esfuerzo Es impresionante Y uno por más De que quiera Estar emocionalmente Para ellos Llega un punto En el que físicamente Cuando tienes un trabajo Muy intenso No puedes Entonces es Es muy difícil De hecho es una de las situaciones Por las que yo no vivo En Colombia Y es porque Cuando yo ya después Dije no voy a poder Vivir con mis hijas Si yo no me voy a otro lugar En el que por lo menos Los fines de semana Sean libres No voy a poder estar Para mis hijas Pero esa mezcla Entre uno O sea yo imagino Que todo el que sale mamado De una convención Intensa de trabajo Hasta el viernes O el sábado Pues el domingo Duerme Yo el domingo Pues tengo que estar Con mis hijas Y el cansancio Es demasiado Es muy duro A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Y a mi porque no me pusieron La musiquita triste Tranquila Ay No debes dar Ay Yo Yo Yo